¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Para qué es que haces? No me pierdas. ¿Qué hay que decir? ¿Cuánto vale el 200? Si yo digo se vale medio millón, no sé qué me contesta. ¿Vale medio millón? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y eso me ha habido caro. Vale, a ver, te lo negociamos bien. ¿Vale saludos? ¿Vale saludos? Saludos. Buenas noches. Que las abro con todo mi corazón. Que me hace mucha falta. Las extraño. Después un momento de la febrera de Navidad. Nos pasamos un sabroso aquí con Mauricio. Bájela, bájela. Para ir a caminar y salir. Está muy precioso. Hola, ¿vamos a llevar un momentito? Vale. Para el video. Para el video, ¿vamos a todo pensado? Para Rubi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y entonces qué le dicen a Rubiela? A Rubiela, que la extrañamos mucho, que algún día estoy pegando, y me la traerla, y me la traerla todo roto, y me la quiero mucho, a Michelita, ella y... Que las queremos, y las extrañamos, y las esperamos por acá, con un plato de vida. También para Belén y para Marte, un saludo muy especial, que las extrañamos, y muchos deseos de vernos. Se quiere presentar el venezolano, ¿eh? Se nos va a cambiar de nacionalidad. Juntelio, Juntelio. Y el cuando bien, ¿no? El que nos va a cambiar están aburridos para... Si nos va a cambiar. El niño está desapareciendo. Y las ropas ya colgaron bien. ...ya les va a poner al agua y los que nos acuémis ya! bueno bueno las quiero